Diputado Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba. Demás autoridades de la Presidencia, colegas legisladoras y legisladores que vienen desde otras latitudes, colegas de la Asamblea Nacional que nos acompañan, diplomáticos, académicos y muy importantes, estudiantes de relaciones internacionales. Es una gran satisfacción tener acá a un grupo importante de estudiantes de relaciones internacionales. El rector y yo, hace muchas décadas pasamos por ese capítulo en nuestra alma mater común, el Instituto de Relaciones Internacionales Raúl Rojas. Ahora bien, alguna que otra justificación preliminar. Voy a dirigirle la palabra, no abusando relativamente de la posición de Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y disputando una cuota de micrófono al rector. Fue una petición del Instituto de Relaciones Internacionales, como docente de ese instituto, que me honró ser. Y bueno, de alguna manera a eso ya no podía negarme. Y bueno, he escrito y he concluido al amanecer unos apuntes, porque me siento más cómodo cuando conversamos. Gracias. Pero, conociendo que son pocos minutos, intuyendo que íbamos a empezar unos minutos más tarde, no conocía las causas, pero podía suponer que alguna aparecería a última hora. Entonces, preferí escribir para intentar ser más preciso, no divagar y acercarme. No obstante, como siempre digo en el aula, si alguien decide hacer una pregunta o impugnar alguna de las ideas en su momento, no tienen que esperar a concluir. Podemos hacerlo en su momento y es la manera de ratificar el espíritu de este encuentro, que es un intercambio académico a partir de la diversidad de criterios y de las distintas experiencias y perspectivas. Y bueno, opté por hablar de mitos y oportunidades, porque sin duda estamos ante un fenómeno relativamente emergente y algunas definiciones en construcción. Si de algo pudiera presumir en el tema que nos ocupa, es de disponer de una comprensión de la diplomacia parlamentaria que dista de ser meramente libresca. Mis labores a partir de 2013 como diputado cubano, vicepresidente y presidente de la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional dedicada a las relaciones internacionales, y el desempeño en varias secretarías del Parlamento Latinoamericano y actualmente en su presidencia, así como la participación en diversos eventos, encuentros, reuniones bilaterales, así como de plataformas multilaterales como el Foro Parlamentario Iberoamericano, el Foro Parlamentario sobre Almas Pequeñas y Ligeras, y de organismos como la Unión Interparlamentaria, Parlaméricas, el Parlamento Indígena y Afrodescendiente de América, el Parlamento Europeo, la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, la Unión Interparlamentaria Árabe y el Parlamento Panafricano en países de América, África, Asia y Europa, me han permitido intercambiar con colegas y expertos de muy diversos orígenes y posiciones académicas y políticas de todos los continentes. Esas vivencias condicionan las apreciaciones que siguen. Debo decir que esta reflexión que hoy puedo presentar, que tiene muchas páginas detrás, es también fruto del esfuerzo intelectual realizado durante el encierro en tiempos de la pandemia, que me permitió quizás el reposo, que luego las demás obligaciones no permiten. Antes de intentar ir a la médula, les propongo revisar siete mitos en torno a la diplomacia parlamentaria que he podido identificar diseminados en distintas latitudes ideológicas y políticas. Mito 1. No existe la diplomacia parlamentaria. La heterogenización de los actores que intervienen en las relaciones internacionales y en tiempos de internacionalización incluye una participación creciente de parlamentos y parlamentarios en los asuntos más diversos de las relaciones entre los Estados y las naciones. La diplomacia parlamentaria, entendida preliminarmente como la participación parlamentaria en asuntos internacionales, evidencia un nivel de actividad que se ha incrementado y extendido a todos los continentes. Y es un ámbito del conocimiento que carece tanto de abordajes teóricos significativos como de una historia narrada de modo coherente y sin espacios en blanco o zonas de silencio. Negar la intervención de los órganos legislativos en este ámbito de gestión, como parecería natural en el siglo XIX, lejos de establecer la primacía de la diplomacia gubernamental tradicional, apunta al desperdicio de un universo de posibilidades. Creo que tal vez Boaventura de Sousa Santos, sociólogo portugués, incluya esto en lo que él denomina sociología del desperdicio. Coincido con Vallejos en que esta es una diplomacia sui generis en la que no hay representación de los gobiernos ni poder de negociación en su nombre, cuya aparición es una muestra evidente de la influencia creciente que los parlamentos ejercen en el desarrollo de las relaciones internacionales del Estado. Fin de la cita. No voy a continuar en este ámbito. Tengo la certeza sobre la pertinencia y solidez de los ejemplos que mañana presentará nuestro conferencista invitado, por lo que dejo aquí este asunto. Y le paso a Mendoza la responsabilidad de continuar. Mito número dos. La diplomacia parlamentaria es justa, neutral o imparcial. Este es un enfoque compartido principalmente por practicantes que individualizan el instrumento. La libertad relativa de un parlamentario para asumir posiciones en un asunto internacional y la heterogeneidad de posicionamientos políticos e ideológicos presentes en cualquier escenario interparlamentario conducen a pensar en los matices y no necesariamente en posiciones polarizadas. Sin embargo, en ciencia, como en diplomacia parlamentaria, es decir, en política, la pretensión de imparcialidad es una cortina de humo hegemónica para controlar desde el sentido común. El mito de la imparcialidad de la ciencia y del científico intentara salir de su tumba como un vampiro en busca de las venas del saber contemporáneo, lejos de recurrir a las artes del exorcismo, bastaría colocarle ante el espejo de la historia de la diplomacia parlamentaria. Mito 3. La diplomacia parlamentaria siempre busca la paz y defiende la democracia y los derechos humanos. La existencia de una asamblea parlamentaria de la OTAN, la aprobación parlamentaria de crecientes presupuestos para la guerra y muchos otros datos ponen a prueba la afirmación del papel idílico de los parlamentarios en los asuntos internacionales. Podemos extendernos mucho en este punto. Para mí, basta haber presenciado dos asambleas consecutivas de la Unión Interparlamentaria, Luanda, 2023, y Ginebra, Primavera, de 2024, en las que siquiera fue posible aprobar, como punto de urgencia, que se debatiera sobre la matanza, y prefiero decir genocidio, que tiene lugar en Gaza. Al predominio del Grupo 12+, debemos también ese resultado. Desde 1997, la UIP adoptó una Declaración Universal sobre la Democracia, para mi gusto algo escorada, que incluye el reclamo de la democracia en las relaciones internacionales. Hemos pedido a la UIP que promueva ante las Naciones Unidas dedicar un Día Internacional de la Democracia, que surge justamente en la fecha en que fue aprobada esa declaración, años después. Dediquen este día a este asunto, y no hemos recibido más que silencio. El hecho mismo de que la minoría pueda vetar el sentir mayoritario con la exigencia del acuerdo de dos tercios para avanzar un punto de urgencia, parece demostrar cuánto falta por avanzar en el camino de la democratización, no sólo de las relaciones internacionales, sino de los propios organismos internacionales. Mito 4. Y este es un organismo internacional político más antiguo de la historia, de los actualmente existentes. El resto surgió después. Mito 4. La diplomacia parlamentaria sucede a la creación de la UIP. Quienes en décadas recientes se refieren a los orígenes de la diplomacia parlamentaria suelen dar un gran salto, que de hecho omite toda referencia a la historia del parlamentarismo y parten de los esfuerzos de los dos legisladores europeos, conocido el británico William Randall Kramer y el francés Frédéric Pazzi, cuyo empeño en defensa de la paz los llevó a la creación de la conferencia interparlamentaria en 1889, luego denominada Unión Interparlamentaria. Así, al decir del académico mediterráneo Stelio Stravidris, existe una, cito, larga tradición de diplomacia parlamentaria que empieza de manera formal en 1889, por supuesto con la institucionalización de la UIP. La historia es poco dada a los intentos del tipo momento cero. Y a pesar de los cuidados de Stelio Stravidris al formular su idea, se impone una observación. Con independencia de cuáles sean los antecedentes más remotos de la diplomacia parlamentaria, muchos van hasta Roma, incluso un poco antes, cuya historia deberá ser recuperada y escrita con todo rigor, es de suponer que aquella institucionalización de fines del siglo XX, perdón, del siglo XIX, estuvo necesariamente precedida por una variada gama de proyectos y experiencias de intervención de parlamentarios o de órganos legislativos en los asuntos externos de los respectivos estados. Además de la reiterada referencia a la intervención del Senado de Roma en los asuntos externos, el tiempo me impone enumerar apenas estos antecedentes. El rey, un cita de Bohemia, Podhebradio, primer soberano europeo en rechazar el catolicismo, quien desde 1461 intentó crear un consejo, congreso o parlamento europeo, con sede inicial en Basilea, que resolviese los conflictos en un contexto en el cual la paz entre los europeos era necesaria para hacer frente a la amenaza común del Imperio Otomano. Otro pudiera ser la idea de reunir parlamentarios de países diferentes que cobró fuerza entre los pacifistas en las décadas de 1870 y 1880 para ir a los polos en el tiempo. Los biógrafos de la diplomacia parlamentaria pueden disponer de un universo menos explorado con ese fin en el ámbito de la historia de las ideas de la paz, toda vez que la historia de las relaciones internacionales y la historia del derecho internacional nos reparan en la participación parlamentaria en los asuntos internacionales. Por esta ruta, no se tarda en comprobar que la historia de la relación parlamentaria y la solución pacífica de los conflictos internacionales no estará completa mientras sean obviados los proyectos surgidos en el siglo XVIII. Algunos de ellos alcanzaron a percibir las potencialidades de una institución parlamentaria internacional. El cuáquero británico William Penn, célebre por ser el creador de Pensilvania, en 1693 escribió un ensayo para la paz presente y futura de Europa mediante el establecimiento de una dieta de un parlamento o de unos estados europeos, mediante el cual propuso la creación de un parlamento europeo, sede de una confederación europea, con diputados enviados de todos los países en proporción a su poder económico. La representación era del pueblo, no de un monarca. Dicho parlamento y la confederación se encargarían de resolver los conflictos entre las dinastías reales, incluso mediante el empleo de la fuerza común. Adicionalmente, consideraba justo y conveniente que Rusia y Turquía tuvieran sus diputados en el parlamento. Una verdadera excepción en la mayoría de estos proyectos. El proyecto del pacifista John Bellers, que escribió en algunas razones para un estado europeo y propuso allí varias instituciones, incluido un parlamento de toda Europa, en el cual cada cantón estaría representado por un diputado. En este árbol genealógico de las ideas de la paz y su alcance con participación parlamentaria, también encontramos a Jeremy Benham, célebre filósofo, economista, pensador y escritor inglés, que en 1789 acuñó el término internacional, con el cual cambió la vieja denominación del derecho de gentes y amplió sus horizontes. En su opinión, ninguna negociación debería ser secreta para el público en general, y son las palabras de él, no debería ser secreta, y cito, para el público en general y mucho menos para el Parlamento. Benham parece considerar que el establecimiento de una paz duradera requería de una confederación europea la cual debía disponer de un congreso, al que cada estado enviaría dos diputados, uno titular y otro suplente, cuya función sería emitir una opinión en caso de conflictos entre estados y hacerla circular por toda Europa para calar en la opinión pública. Bueno, idealismo o no es un precedente a considerar. La recopilación de estos proyectos, precursores de la práctica diplomática que a fines del siglo XX se denominó parlamentaria, permite incentivar la indagación historiográfica, al menos en la centuria que media entre la Revolución Francesa y la creación de la Unión Interparlamentaria. No se ignora que se trata de un periodo durante el cual, al tiempo que se consolidaba el Parlamento como pilar del funcionamiento del régimen burgués representativo, el órgano ejecutivo acaparaba bajo su competencia prácticamente todo cuanto correspondía a la política exterior, por lo que parece existir consenso en la literatura disponible acerca de la muy limitada influencia de los parlamentos en las actividades diplomáticas, al extremo de afirmarse que, en cuanto a política exterior y diplomacia, los parlamentos no eran más que un instrumento en manos del Poder Ejecutivo. Aún así, más allá de la imaginación y la convicción de pensadores y políticos, debe hurgarse en los hechos e identificar legítimos anales de la diplomacia parlamentaria contemporánea comúnmente obviados o desconocidos. Este itinerario indagatorio permite apuntar un conjunto de mensajes, decisiones, contactos y encuentros mayormente a iniciativa de legisladores europeos de vocación internacionalista, desarrollados todos con anterioridad a la conferencia interparlamentaria iniciada en 1889. Esta cronología incluye la conferencia parlamentaria de Roma de marzo del 76, seguida de la conferencia parlamentaria efectuada en Viena el 27 de abril de ese año. Una década después, Kremer logró persuadir a más de 200 parlamentarios británicos quienes firmaron un documento que proponía un tratado de arbitraje con los Estados Unidos. Kremer encabezó una delegación que atravesó el Atlántico para ponerlo a consideración de Grover Cleveland, entonces presidente de los Estados Unidos. Aunque el Congreso no aprobó el tratado, la visita favoreció la opinión en defensa del arbitraje. En junio del 88, el Senado de Estados Unidos adoptó una propuesta que admitía el empleo de este recurso para resolver disputas con otros gobiernos. Por supuesto, acá no están todos los antecedidos. pero está claro que no debemos pensar que la historia de las relaciones interparlamentarias surge con la UIP. Mito 5. La diplomacia parlamentaria es un instrumento burgués. Esta afirmación simple que desconoce la historia parece heredada de aquella perspectiva de Stalin que en 1924 en una de las conferencias pronunciadas en la Universidad Sverdlov insiste en el carácter oportunista de la Segunda Internacional y la imputa de ejercer son sus palabras un filisteísmo flácido y una politicaría de practicismo mezquino, diplomacia parlamentaria y combinaciones parlamentarias. Fin de sus palabras. Bueno, hay que decir que esto tenía como base todas las reservas con relación al desastre de la Segunda Internacional de cara a la Primera Guerra Mundial que es realmente un antecedente que no debemos ignorar para ser justos al recibir la valoración. Si fuera posible obviar el lugar de los socialistas como parte del caudal pacifista que llevó a la creación de la Unión Interparlamentaria en busca de una paz duradera entonces vale la pena recordar la atención directa a los más sobresalientes asuntos internacionales del momento y las consiguientes acciones de coordinación y movilización promovidas por la Segunda Internacional. Su segundo su quinto congreso efectuado en París en 1900 aprobó la iniciativa de crear una comisión interparlamentaria encargada de coordinar la acción común de los grupos parlamentarios socialistas nacionales en relación con las grandes cuestiones políticas e internacionales. Recordemos que los asuntos abordados tanto en los congresos de la Segunda Internacional como en las conferencias interparlamentarias socialistas y los rumbos propuestos acerca del armamentismo la guerra la paz el arbitraje la solidaridad internacional y el mundo colonial encarnaron las más avanzadas posiciones en la política internacional de su tiempo. Luego el sexto congreso efectuado en Amsterdam en 1904 decidió la formación de la Comisión Interparlamentaria Socialista vinculada al Buró de la Internacional Socialista centro por supuesto de la Segunda Internacional. La primera conferencia de la Comisión Interparlamentaria Socialista tuvo lugar en Londres en julio de 1906. En ella participaron partidos socialistas con representación parlamentaria en esos momentos por lo que contó con la asistencia de legisladores de Alemania Austria Bélgica Francia Gran Bretaña Holanda y Rusia. Esta conferencia tuvo al menos cinco ediciones pero no sobrevivió al impacto divisionista de la Primera Guerra Mundial. No obstante un pasaje sometido a la crítica sorda de la desmemoria ilustra su legado. Vladimir Ilyich Lenin quien desde 1905 era parte del Buró Socialista Internacional en representación del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia presenció cuando menos la ascensión de la conferencia interparlamentaria socialista desarrollada en Bruselas el 12 de octubre de 1908 cuando en 1909 el zar de Rusia Nicolás II se propuso visitar Suecia Italia Inglaterra y Francia tras la interpelación hecha por el grupo socialdemócrata de la tercera Duma del Estado Lenin inscribió el 13 de mayo al comité ejecutivo de este Buró de la Internacional Socialista dio a conocer el proyecto del zar adjuntó una traducción de la interpelación y propuso llamar a los partidos y a los grupos parlamentarios socialistas contra la llegada de Nicolás II el Buró lanzó un llamamiento difundido en las publicaciones socialistas de varios países europeos y una oleada de protestas contra la visita iniciada por los socialistas suecos hizo que la gira del zar fuera de tan corta duración que no apareció en Londres París ni Roma Sostener este mito impone negar la historia posterior de convergencia y diálogo al servicio de las mejores causas y lo que es peor puede apartar a las izquierdas de un instrumento que ofrece no pocas oportunidades mito 6 la diplomacia parlamentaria es turismo parlamentario esto se pone más divertido turismo parlamentario refiere de modo peyorativo como simple ocio las actividades que los legisladores realizan en el exterior según sus agendas de diplomacia parlamentaria o de cooperación interparlamentaria que ha recibido atención principalmente de la prensa y otros medios de difusión durante décadas académicas desde inicios del siglo XXI y ha sido objeto de evaluación y reglamentación en múltiples congresos nacionales algunos muy severos que prácticamente aíslan a sus congresos de las relaciones la historia recoge varios acontecimientos en los cuales la diplomacia ha sido más asociada al goce que al empeño político uno de los más mencionados fue el congreso de Viena de 1814-15 conocido como el congreso danzante con mucha razón cuando apenas comenzaba casi un año de zaraos y valses que condujeron también a hablar de diplomacia danzante en esa línea el 19 de enero de 1959 la primera plana del New York Times publicó un artículo a la firma del expresidente Harry Truman quien denunciaba la aparición de una ola de turistas parlamentarios perdón turistas diplomáticos porque así catalogó a quienes intentaban promover la comunicación entre las dos primeras potencias nucleares para impedir el holocausto en el ámbito interparlamentario esta noción parece remontarse a los tiempos iniciales así lo sugiere la conferencia del premio nobel de la paz Frederick Bacher el 18 de mayo de 1909 quien al tratar el método de las visitas mutuas alertó y cito este tipo de visitas se han realizado en el pasado y han demostrado ser de gran valor en particular entre Inglaterra y Francia y entre Inglaterra y Alemania los escandinavos han estado visitando París durante cinco años este es un método muy costoso y estoy seguro de que puedo decir que si bien el trabajo y el juego pueden ir juntos sin embargo no debería haber demasiado juego lo mismo se aplica también a las conferencias en general y a las conferencias interparlamentarias en particular y son sus palabras ya que tienden a aparecerse a reuniones de turistas más que a conclaves de juristas fin de la cita en la década de 1920 el testimonio de Arthur Buchesne secretario de la rama canadiense de la asociación parlamentaria del imperio el antecedente directo de la asamblea parlamentaria de la Commonwealth da cuenta de algunos miembros que parecían interesarse más en la asociación cuando se avizoraba un viaje generalmente de varias semanas como los realizados por los ritmos del transporte de la época a África del Sur Australia o Canadá bajo el título turismo parlamentario apareció también un artículo en el colombiano en marzo de 1967 que en el contexto del llamado a la austeridad del presidente Lleras cuestionaba la designación de más de una docena de senadores y representantes para participar por supuesto estamos hablando de representantes colombianos para participar en la segunda asamblea ordinaria del parlamento latinoamericano hace ya muchas décadas que se iba a desarrollar entonces en Montevideo a fines del mes siguiente y este artículo concluía este viaje de los parlamentarios a los países del sur del continente es un embeleco turístico de alto vuelo todavía hoy el congreso colombiano tiene medidas muy estrictas para aprobar delegaciones a eventos internacionales el cuestionamiento se agudizó con el tiempo y la multiplicación de las actividades interparlamentarias en algunos países se considera el turismo parlamentario como un fenómeno tradicional pero bueno creo que bien vale la pena insistir en lo siguiente tiene costos pero también tiene dividendos corresponde a cada parlamento y a cada organismo interparlamentario poder hacer realmente un ejercicio constructivo propositivo y de austeridad o sea las nuevas tecnologías la posibilidad de las videoconferencias es una ruta por supuesto para disminuir costos pero también la capacidad para evaluar la pertinencia y la eficacia real de estos eventos vamos entonces porque bueno puede podemos correr el riesgo de que ustedes piensen de que soy un enemigo de la diplomacia parlamentaria y realmente no es exactamente así vamos a hablar entonces de las oportunidades rebasadas tanto la noción de Stalin de 1924 como la de Dan Rusk asociada a la diplomacia multilateral la biografía de la expresión diplomacia parlamentaria y su cartografía desbordan este ejercicio en 2006 Benham aseguró y son sus palabras lo que se ha dado en llamar diplomacia parlamentaria dista mucho de tener una definición precisa y abarca todo tipo de formas de cooperación entre los parlamentarios al año siguiente se hizo notable la propuesta de Weiglas y Boer quienes asumen la diplomacia parlamentaria como y cito la gama completa de actividades internacionales emprendidas por los parlamentarios para aumentar el entendimiento mutuo entre los países ayudarse mutuamente en mejorar el control de los gobiernos y la representación de los ciudadanos y aumentar la legitimidad democrática de las instituciones intergubernamentales fin de la cita esta definición propuesta por senadores del reino de los países bajos tal vez la más citada por la academia europea y no menos descriptiva que la anterior parece gozar del pedigrí de brotar de brotar publicada en las páginas de una revista dedicada al estudio de la diplomacia sin tanto acompañamiento de citas académicas pero mucho antes en 1900 el argentino Juan Mario Bacchino en vías de caracterizar la dimensión parlamentaria de los procesos de integración regional había propuesto entender aquella como la respuesta por parte de los parlamentos en calidad de actores internacionales al proceso de internacionalización en todos los ámbitos de las relaciones sociales fenómenos que superan los modelos institucionales clásicos además implica por parte de parlamentos y parlamentarios la asunción de la representación de uno de los poderes tradicionales del Estado en calidad de entidad depositaria de la soberanía y por tanto capaz de representar legítimamente los intereses nacionales sin transguerir las potestades que en materia de relaciones exteriores competen al poder ejecutivo una década después otra formulación emergió de la experiencia diplomática y parlamentaria del entonces senador mexicano Fernando Solana quien había ejercido como secretario de relaciones exteriores entre el 88 y el 93 presidente alterno del parlamento latinoamericano entre el 95 y el 99 y aún en vías de presidir el consejo mexicano de asuntos internacionales en su opinión la diplomacia parlamentaria debe entenderse y cito como la intervención o participación del poder legislativo y sus órganos en la definición control y ejecución de la política exterior del estado así como para designar los principios de las relaciones institucionales e informales que vinculan a los poderes legislativos de otros países y a sus miembros fin de la cita es preciso admitir que a ambos lados del atlántico las aproximaciones académicas a la diplomacia parlamentaria han padecido una suerte de pecado original lamentablemente no el único consistente en procurar avanzar hacia una definición pretendidamente científica a partir de la titularidad del oficio del sujeto en específico como se ha propuesto de muy diversas maneras y desde diferentes entornos semejante precariedad metodológica movería risa de no resultar dramática su práctica sostenida por más de un cuarto de siglo durante todo ese tiempo poco se ha cuestionado el uso mismo del término más allá del relevo del sentido propuesto por Rousse y Jesus a mediados del siglo XX o la perspectiva que persigue acotarlo a la sombra de la cooperación parlamentaria el resultado ha sido su asimilación sosegada al amparo de la teoría convencional de solución de problemas sin ser sometido a un examen de rigor y mucho menos desde el pensamiento crítico otro pecado fundante del desvío que aleja de una definición de diplomacia parlamentaria nacida de la ciencia parte del empleo de un instrumental incompleto o de la pereza intelectual que se contenta con las listas descriptivas o con un catálogo de actividades y acciones internacionales como ha reprochado esta bridis es posible retomar el intento por definir la diplomacia parlamentaria de modo no descriptivo en su relación teórica con los conceptos de diplomacia y política exterior y en especial con este último esto lejos de pretender dar por concluido el debate será necesariamente otro punto de partida así la diplomacia parlamentaria en su relación determinante con los intereses y fuerzas que predominan en la formulación y ejecución de una determinada política exterior y esto es una perspectiva que tiene una raíz en el enfoque sociológico histórico de cuáles son las fuerzas que intervienen para poder determinar el carácter de la acción que sucede por eso nos permitimos considerar que diplomacia parlamentaria es la continuación de la política exterior a través de actores parlamentarios y como tal va más allá del campo o los instrumentos estrictamente diplomáticos miren ya sabemos que la diplomacia tiene que ver sobre todo con el diálogo la concertación la búsqueda de un entendimiento y que la política exterior es mucho más abarcadora en tanto incluye la guerra incluye los instrumentos económicos y los ideológicos y culturales etc en realidad lo que se ha acuñado en época de categorías muy poco sostenidas como globalización democracia parlamentaria y muchas otras es un ámbito que va más allá de la negociación y la concertación si bien tiene mucho de eso no cabe duda que cuando los parlamentarios se reúnen este conocimiento ese intercambio esa comunicación se traduce en potenciales pasos de avance pero muchas veces la intervención de los órganos legislativos o parlamentarios en los asuntos internacionales no necesariamente van solo por el camino de la negociación del entendimiento de la construcción ponía el ejemplo de los presupuestos y los acompañamientos a determinados procesos que no necesariamente compartimos entonces por tanto tiene más que ver con política exterior que con diplomacia estrictamente dicho de otro modo es posible afirmar que la diplomacia parlamentaria es un instrumento hegemónico y contrahegemónico en la articulación permanente de las relaciones internacionales y contemporáneas sin tiempo para mucho más quisiera concluir con un racimo o decalo o apurado de las oportunidades que ofrece si logra superar las amenazas del discurso de odio y las polarizaciones una amenaza permanente a los múltiples organismos o instituciones interparlamentarias del mundo contemporáneo que más de una vez han sido escenarios de esas confrontaciones y no han logrado alcanzar realmente en ese capítulo en ese evento en ese escenario los resultados que bien pudieron disponer si pudiera concluir me permitiría mencionar diez cosas que permite al menos intentar la diplomacia parlamentaria y no son las únicas la agenda de este seminario incluye algunas más diálogo y entendimiento armonización legislativa integración movilización en el enfrentamiento y mitigación del cambio climático defensa de la democracia defensa de todos los derechos humanos democratización de las relaciones internacionales defensa de la autodominación de los pueblos defensa del derecho internacional y la carta de las naciones unidas defensa de la paz para decirlo de la manera más resumida este decálogo de oportunidades acumula razones más que suficientes para atender y ejercer más detenida y consensuadamente eso que hoy llamamos diplomacia parlamentaria en el camino hacia un mundo mejor muchas gracias aplausos 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 aplausos